Olvidé jamás que fuiste mía El ruido y el sol, el mundo romántico Ya, yo me llevo los dedos Cuatro encabezas Gracias mi corazón, si no tiene con quién ir, nos avisa A la hora, mejor El ruido y el sol, el mundo romántico Seguirá, me seguirá mi amor Hasta la muerte Y no podrás, y no podrás borrar nunca en usted Juanita Burbanko, la estrella de Aleida Y para gozar lo mejor de la salsa Junto a la orquesta B Yo creo que la de la orquesta B Y para nadar lejos que el mundo rompe en lo que el mundo rompe en el mundo rompe en su catálogo El rango de el mundo rompe en lo que el mundo rompe en laanza Hermano. Mira, lo están grabando. Hola muñeca, hola mi corazón. Gracias a ti, muy amable. ¿En esta la música? ¡Mucho, hermano! Gracias. A ver, Jorge. ¡Enterramos el verso! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! No, no, no. Olvida jamás que fuiste mía. Henry Nelson, el último romántico. A él, Jorge. A él. Es importante porque no hay que decir en el cielo Cuando no estés conmigo Te extrañaré Henry Nelson El mundo es portaventito Seguirá Seguirá Mi amor ¿Está tomando? Si no para 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 El mundo es portaventito No, no, no No